Y pues son las peregrinaciones lo que tenemos un poquito como diferente a otros años que invitamos a otros grupos, algunos que no se estaban considerando y nos falta todavía integrar a más en la medida que avancemos creo yo que vamos a ir integrando. Vamos a tener algunas peregrinaciones a las 12 para que estén atentos al programa. Estas peregrinaciones de las 12 del día no van a hacer marcha por la calle, van a llegar a la plaza y se van a concentrar y van a caminar de ahí. Como los orfanatos, algunos ancianatos, los directivos de colegios, estamos invitando también un día, tienen un día los servidores públicos, tanto estatales como municipales y todo lo que se quieran agregar ahí. En esta marcha, para que no vaya a haber confusión, va a ser muy sencillita, de la plaza a la catedral. La razón es sobre todo para no violentar tanto el tráfico, porque si ya con las 2 de la tarde se hace un caos terrible, imagínense si pusiéramos marcha de sabor. Para el 15 de agosto, que es la gran fiesta, pues tenemos también una serie de peregrinaciones, quiero resaltar sobre todo dos. La de las 10 de la mañana, en la que participa todo el clero, el señor obispo todavía no nos ha dicho a quienes tiene invitados. Se pensaba quizá en el señor cardenal don Francisco Robles, quizá el cardenal de Morelia, todavía no nos define. Y tendremos la misa, la prevención misa del seminario, aunque ahí hay otras intercaladas. Y por la noche, ya el tema de la romería, que bueno, se lo dejamos al padre Pepe. También para avisar a la comunidad, que han estado preguntando mucho por el misalito. El misalito está en la catedral, en las oficinas. Algunas parroquias ya lo están llevando para distribuirlo, entonces lo pueden buscar ahí en sus parroquias. Inclusive en las librerías, sobre todo en las dos grandes librerías católicas del centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!